¿Qué es el programa de promoción de la Universidad Católica de Temuco? Máquinas de ejercicio que se entregaron a los niños, la contratación de profesores de educación física exclusivamente para los niños de estos cursos y además de las evaluaciones nutricionales. Es importante destacar que a través de este trabajo se está pensando en desarrollar una alianza entre la Universidad Católica de Temuco y el Departamento de Salud con el fin de tener internos que trabajen en la promoción de la salud en las escuelas de Purén con los profesores y los apoderados. La actividad está enmarcada dentro del plan anual de promoción de la salud en donde partimos con un trabajo que es bienal y se parte con la evaluación de estos chicos. En esta oportunidad viajamos con alumnos de tercer año de la carrera para realizar la evaluación nutricional de los niños de enseñanza pre-básica tanto en el colegio Pedro Oña como en el colegio Enzo Ferreira. La idea es poder prestar colaboración al Departamento de Salud Municipal realizando estas evaluaciones y poder generar una instancia de apoyo para ellos con un primer diagnóstico y luego de aquí se puedan defender distintas actividades que pudiesen también apoyar en el mejoramiento de la salud y la calidad de vida del niño. Hoy día estamos realizando una actividad donde hicimos mediciones a niños de pre-kinder lo cual me parece muy importante para nosotros como alumnos en nuestra formación ya que nos ayuda a desenvolvernos mejor en esta área. La educación igual en los colegios es muy importante, la nutrición, interactuar con los pacientes, con los alumnos también es muy importante para poder nosotros como acostumbrarnos a esta área tan importante. Creo que el crear nexo entre Departamento de Salud con la Universidad es un buen comienzo para poder acercar la nutrición a los niños ya desde el primer comienzo de su etapa escolar y también ayuda a que nosotros como estudiantes podamos desenvolvernos y aplicar los contenidos teóricos y poderlos llevar a la práctica.